Tengo un año aquí con Arepas Café, el concepto es un sabor venezolano aquí en Queens, para toda la comunidad de Nueva York. Bueno, estamos aquí dándole un poquito de buenas arepas, de buena comida venezolana a todos los venezolanos que viven en la zona, e inclusive los colombianos, neoyorquinos, toda la gente anglosajona, que para ellos es una comida nueva, están muy interesados en nuestro concepto. ¿Cuándo montaste el restaurante? Empezó en septiembre del 2007. ¿Y hay una comunidad grande de venezolanos en la zona de Queens? Bueno, en la zona de Queens tenemos una comunidad un poquito dispersa, sí hay más o menos, tenemos ahí como yo digo unos 200 mil venezolanos en Queens, Nueva York. ¿Solamente en el área de Queens? Sí, aproximadamente, debería haber unos 5 mil venezolanos en el área de Manhattan, pero es grande, la comunidad lo pasa que estamos en todos lados, pero vienen, gracias a Dios, vienen a visitarnos aquí a Astoria, estamos en Astoria Queens, cerca de Manhattan, cerca del puente del 59, y el proyecto va para adelante, pues queremos abrir muchas arepenas en los Estados Unidos. Muchas arepenas en los Estados Unidos. La verdad es que estoy enamorado. Me encanta el proyecto. Seguro una mujer. Es que sea una mujer. La mujer es de la mujer, es que está muy bien. Ahora sí que estoy enamorado de ti. Enamorado de ti, cosa linda. Enamorado de ti. Ahora sí que estoy enamorado de ti. Hace la franquicia de Arepas Café. De Arepas Café. Claro. Desde que comenzaste tu empresa hasta ahora, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha sido la aceptación en tipo de clientes? ¿Eran primero solo venezolanos, siguen siendo venezolanos, ahora son latinos? ¿Cuál es la reacción del público estadounidense? Bueno, ha sido una reacción entre venezolanos al principio, la gente que me conocía a mí, porque yo trabajaba en la parte gourmet, colombianos nuevos, que casi todos vivieron en Venezuela y se ha hecho muy buena propaganda a nivel a los americanos. En las revistas americanas, en varias revistas americanas que son todas para comida y el americano está aceptando esto nuevo, es una comida, somos minoría en la parte gourmet en Estados Unidos y se está aceptando, está abriéndonos las puertas. Tantiría yo casi fue hace 20 años con el taco o 50 con la pasta, algo así por el estilo. ¿Cuántos empleados tienes y de dónde son? Tenemos 6 empleados en la arepera, tenemos 2 turnos, tenemos 2 chefs venezolanas, tenemos 2 masoneras, una masonera dominicana que vive en Venezuela, mi esposo y yo. ¿2 turnos? Tenemos 2 turnos, el de la mañana y el de la noche. Mañana y la noche. Ahora bien, otra pregunta, pero hablemos de lo esencial. Claro. Háblanos del menú. Bueno, en el menú tenemos más o menos 20 diferentes tipos de arepas que están entre la arepa, la reina pepiada, la carne mechada, la queso guayanés, que tenemos muy queso guayanés, tenemos hasta la arepa de diablito que la pide la comunidad venezolana, entonces tenemos unas mezclas nuevas que tenemos una de atún con mantequilla de trufas, tenemos la rompecolchón, tenemos la dominó y aparte de eso también tenemos... Esa arepa, perdón, rompecolchón. Sí. ¿Quién ideó esa receta? Bueno, esto sí es un concepto venezolano que es lo que llamamos, lo traen de margarita, que son todos los mariscos moluscos mezclados y eso es medio frujiciaco, entonces lo tenemos, es algo muy, un concepto muy venezolano. Esa es la rompecolchón. Sí. Ahora, ¿en tu restaurante han inventado alguna receta nueva? Sí, tenemos por primera vez arepas con mantequilla de trufa, que es la Ricardo Estuna. ¿Se llama Ricardo Estuna? Ricardo Estuna. Ricardo Estuna, que es tu nombre, claro. Entonces Ricardo es mi nombre, pero entonces es una mezcla de atún con pico de gallo y mantequilla de trufa, que la trufa es un hongo afrodisiaco, que es un hongo muy gourmet, lo más caro que existe en la cocina, pues. Y eso fue con que yo trabajé antes, vendiendo las trufas, por 10 años fui el chico de las trufas aquí en Nueva York. Ahora bien, además de arepas, ¿hay otro tipo de cosas en el menú del restaurante? Claro, tenemos entonces, tenemos la cachapa, que ha sido un éxito, cachapa con queso, cachapa con carne. Pero cachapa con maíz pilado. Cachapa con maíz pilado. Cachapa con maíz pilado, bueno, rallado. Sí, cachapa la hacemos originalmente del maíz, o sea, ¿se compra el maíz? ¿Tranjénico o no? Sí, no, maíz lo que llaman aquí orgánico. Maíz orgánico, nada de transgénico, ¿verdad? Maíz bueno, hay gente que ha dicho que es la peor cachapa que se ha comido en su vida, que es mejor que las que, o se parece a las que te comes en las carreteras de Venezuela. ¿Y cómo resuelves el queso? El queso lo produce, tenemos una compañía que nos manda el queso de Miami y la frescolita, por lo menos, tenemos frescolita, queso guayanés, que eso se vende demasiado. Y, aparte, entonces, como decía, acá a Chapa tenemos pabellones, tenemos cuatro pabellones, pabellón criollo, pabellón de pollo, pabellón margariteño con cazón y tenemos pabellón de pernil. Una pregunta, ¿cuánto cuesta la arepa de Diablito? Hoy, día 16 de octubre del año 2008. Cuatro setenta y cinco una arepa de Diablito. Cuatro dólares setenta y cinco. Sí, claro. Y te la piden frita también, que mucha gente, dame la frita, como para recordarse la infancia. Ok. Dinos la dirección y después nos das tu página web o tu dirección electrónica. Claro, la dirección es la 3307 de la 36 Avenida, Astoria, New York. Estamos en el sitio web www.arepascafe.com Arepascafe.com, esa es la página web. Exacto. Y quien quiera comunicarse contigo a través de esa página web. La página web y el teléfono es 718-937-3835. ¿Algún mensaje para todos los venezolanos en los Estados Unidos? Sí, un saludo a todos los venezolanos y, bueno, por lo menos tenemos buena comida en Estados Unidos para decirnos que hay un tiempito más aquí, para no extrañar nuestro país. Carmelina, Carmelina, tú eres una sala, Carmelina, 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 y me regala. No se resiste conmigo ni el que espera mal, la bolita no me cobra ni el apuntador, Es un zángano que vive a costa del sudor, por cuantillo de los cuartos que hay en el solar. Ese hombre, como sufre, no lo mortifiques más, Carmelina.